Vienes y yo me ponía mal, mal, porque aquí me atacaba muy fuerte. Y hermanos, por eso la oración es bien importante. Lloraba, lloraba, pero la decisión y la autoridad solamente la tienes tú. Y solamente la tenía yo. Yo tenía que pararme y reprenderlo. Porque me envolvió, hermanos, me envolvió tanto que yo me desenfoqué. Yo me desenfoqué de lo único. Y el viernes aquí, en el culto de alabanza y adoración, el Señor me habló grandemente. Porque solamente lo que el Señor quiere es que seamos adoradores para Él. Y nos afanamos, nos afanamos por muchas cosas y nos quitamos el enfoque. Lo que el Señor quiere es que solamente sea adoración a Él. Y confiar que Él está en control. Y que Él es el Rey, Él es el que está en control. Y hermanos, puse mi vista en el hombre, cuando digo hombre, es hombre y mujer, porque yo quería venir a demostrar que yo podía. Y obviamente esas alabanzas no salían de ahí arriba, hermanos. Es un corazón dispuesto, un corazón que diga, Señor, aquí estoy yo. Y solamente Tú eres el Dios grande que yo conozco, hermanos. Dios grande, y ese es mi testimonio, hermanos, porque tengo la victoria porque tuve la autoridad de echarlo fuera de mi vida. Amén. Y porque Él se merece todas, esos aplausos son para mi Dios. Esos aplausos son solamente para Él, que fue Él el que me dio la salida de salir. Me tuvo que hablar Él, porque Él me estaba hablando, hermano. Me dio palabras muchas veces, pero tuvo que decir, aquí tienes que estar, hermano. Y le agradezco, porque supe, conocí a un Padre que ama a esta sierva que está aquí, que me ama, que me reprendió, pero también me dio una palabra linda. Como cada uno de nosotros que somos papás y cogemos a nuestros hijos y le dijimos, ¡no te quito ya! Así mismo, yo sentí que el Señor me hizo a mí. Y para su gloria y su honra, le voy a dar mi 100% en esta mañana. Con este canto que yo lo perdí en Catrina, hermano, yo soy víctima de Catrina, y a mí se me perdieron muchas pistas. Pero el Señor, en su bendita misericordia, me la devolvió. Una de mis favoritas. Y es de Yassi Velázquez, y es para su gloria y su honra. Muy bien, no te alabas, Señor, que glorifica. La luna fue alguna vez, roca nada más, las estrellas lucecitas más allá. Hoy la luna es una perla celestial, y las estrellas son las ventanas a un nuevo despertar. Mira lo que has hecho en mí, con tu inmenso amor. Tu poesía y tus sentidos, están en mi interior. Danza muy feliz mi corazón, y es libre mi alma en ti. Mira lo que has hecho en mí. Sé que alguna vez yo respiré tanta soledad, que no sentía ni mi pecho palpitar. Hoy la vida me da un beso al respirar, y siento al fin mil mariposas que van volando en mí. Mira lo que has hecho en mí. Mira lo que has hecho en mí, con tu inmenso amor. Tu poesía y tu inmenso amor. Tu poesía y tu sentir, están en mi interior. Tanza muy feliz mi corazón, y es libre mi alma en ti. Mira lo que has hecho en mí. Y aún no sé si solo fue un violín, o si tú me aplaste, o si fue tal vez un rayo que cayó. O si fue tu amor, o si fue tu amor, o si fue tu mano Dios, que me sujetó. Mira lo que has hecho en mí, con tu inmenso amor. Tu poesía y tu sentir, están en mi interior. Tanza muy feliz mi corazón, y es libre mi alma en ti. Mira lo que has hecho en mí, mira lo que has hecho en mí. En mí, en mí, en mí. Bendito eres, te alabo. Gloria a Dios. Y que no canta, dice el diablo. Gracias mi hermana Belkis. El...